¡Aplausos! Se lo debió, se lo debió todo Se enamoró, se enamoró como yo Nos devora una pasión Pero pronto yo ni lo miro Esta embrujada yo ya no lo valoro No lo lloro, lo ignoro ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Quemaré la ruda? ¿Prepararé mi poción? Si esta noche hay luna, convertiré la ilusión Linda luna que hay con tu luz, iluminas el brebaje a ti Te invoco, ayúdame a conseguir lo que he pedido Se lo bebió, se lo bebió todo y me olvidó, me olvidó como yo Y ahora que me olvido, la embrujada soy yo y no lo olvido Hay que pensar, luna, 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 y de nuevo Lloró Linta Luna 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 Linta Luna